¡Gracias! 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 Lo que acabo de comentar del Tec de Monterrey, que en breve nos dará un poquito más de información sobre esto y el caso de éxito que presentará por ella José Enrique, tiene que ver con que nosotros como centro y como sistemas de centros públicos, tenemos mucho conocimiento de hecho de alto nivel. Podemos ver ahí en las imágenes los 17 centros que conformamos al sistema de centros CONACYP, los que nos dedicamos a ciencias exactas, los que se dedican a desarrollo tecnológico, los que se dedican a ciencias sociales y humanidades. Nosotros que tenemos una sede en Aguascalientes, pero hay otros centros que tienen siete sedes, nueve sedes, sub-sedes en otros estados, de tal forma que hay cobertura en prácticamente todo el país de los centros. Por poner algunos números, podemos ver programas de posgrado que existen en el sistema al informe 2014 de CONACYP, que es el que se pedieron. La información viene de 2013, pues hay programas de posgrado con 150, alumnos que se atienden, 7.422, prácticamente todos de posgrado. Tenemos algunas licenciaturas con el caso del CIDE. Miembros en el ESNI, 1538, de una población arriba de 23.000, son como 23.000 miembros del ESNI, somos. Nosotros tenemos... ¿Le gusta decir que le platican? Nunca se le va una. Y artículos publicados tenemos del orden de 2075 a esa fecha. Podemos ver ahí también la evolución, algunas que no son como la de proyectos, de investigación, de desarrollo tecnológico, que van en 2075. En números somos muy eficientes entre la relación costo-benefición, de la relación población-presupuesto. Y tenemos muchos, muchos números alrededor de eso. El énfasis es que generamos mucho conocimiento, que normalmente no llevamos a... Que pudiera tener potencial para la creación de empresas y que normalmente no lo utilizamos a ese nivel. ¿Podemos ponerla? La siguiente cifra es una de las asimetrías que existen en el país. En el Sistema Nacional de Investigadores, más de 7.000 están en el Distrito Federal. Pues de más que ya andamos parejando entre 800 para abajo. En los estados, o en los estados que... Aguasalientes tiene un 10.003 en todo el estado, por ejemplo. Y otro número que nos puede brincar es en muchas estadísticas, que no es la idea de exponerla, donde en Estados Unidos o en primer mundo se manejan en población, en eventos o situaciones por cada mil habitantes. Aquí en México normalmente manejamos por millón de habitantes. Un ejemplo es el número de doctorados, de graduados por año. Son 27 por cada millón de habitantes. Esto nos da un panorama de... De la cuestión de masa crítica que no tenemos luego en ciertas áreas en el país. Y finalmente, en un tema que luego se nos olvida, pero si quisiera ponerlo en la mesa, es la responsabilidad social. Pegado al emprendimiento, luego pensamos en la creación de empresas y que por creación de empresas viene la creación de empleos y derrame económica, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente viene ligado al tema de responsabilidad social. No solamente hay que formar emprendedores, hay que formar gente que tenga responsabilidad y conciencia social, en cuanto a lo que es necesidades sociales y objetivos sociales. Entonces, si desconectamos estas dos cosas, pueden ocurrir lo que luego nos pasa con tantas tecnologías. Bien, era una breve introducción simplemente para decir que tenemos capacidades muy altas de los dos lados. Nosotros, en cuanto a generación de conocimiento, también lo que tenemos que hacer, por supuesto. Y el T, en cuanto a una institución que por ya muchos años ha dedicado a esta labor de promover, incentivar el emprendedurismo y generar un ecosistema de emprendimiento. El plan que tenemos nosotros aquí en el CIO es, esencialmente, empieza con esta charla el día de hoy. Después, por allá de finales de abril, se tendrá un bootcamp, donde con la dirección de licenciaturas de presión y desarrollo de empresas, se trabajarán algunos proyectos entre estudiantes de CIO, incluso investigadores, y algunos estudiantes del tecnológico. Y finalmente, se escojeran algunos proyectos para incluirse en la aceleradora de empresas y a la siguiente etapa de los proyectos que nos sienten viables de esta aceleradora. Y, pues, de mi parte, sería todo. Y, pues, tenemos la bienvenida de nuevo a los personales que nos acompañan del T, muchas gracias. Y, por parte del centro, el doctor Bernalino Barrientos, investigador. El doctor Edith Rosas, encargado de la Oficina de Patentamiento y Licenciamiento. Y, la maestra Verónica Corrales, coordinadora de gestión tecnológica. Muchas gracias. Y, pues, pasamos al pan, a la presentación de José Enrique. Muy buenos días, tardes ya a todos. Gracias por la introducción, doctor. Mi nombre es José Enrique Chalva. Actualmente, soy el director de emprendimiento e innovación de tecnología en Montalegro y Campos León. Y, junto con el equipo, que ahorita en el parámbra puede conocerlo, vamos a comentarles un poco la experiencia que hemos tenido en emprendimiento y todo lo que hemos vivido a través de nuestra vida personal y profesional, a través de la academia y de la vida empresarial. Varias situaciones que les queremos compartir y con la que creemos, pues, hacer una empatía entre toda la experiencia que ustedes traen, todo el enojado que tenemos y toda la sinergia y el enojado que trae en el T, también quiero agradecerles por su tiempo, estar el día de hoy acá, agradecerles a los directivos del CIO. La verdad, si no me escuchan en el centro, yo soy de Colombia, desde que llegué a Guadalajara, desde que llegué a Guanajuato, ahí está Guanajuato, siempre me han hablado del CIO, siempre me han hablado del CIO y lo pude conocer hasta hace un mes y medio, la verdad, por todo el desarrollo, todo el enojado que trae, todo ese empuje y de verdad quiero felicitarlos porque es supremamente importante lo que están haciendo. Parte de la serie que estamos intentando desarrollar entre el Tecnológico de Montalegro y el CIO es llevar a otro nivel todas esas investigaciones y buscar generar aún mayor valor para, obviamente, generar empleos, generar economía, generar desarrollo, generar la sociedad. Entonces, para comenzar, me gustaría contarles unos datos. Solamente mencionarles unos datos de cómo está el país. Tenemos 112 millones de población, tenemos un PIB de 9.275 dólares per capita anual, tenemos 4.015.000 empresas, tenemos el 97% de las mil pymes, todos ubican el tema de la que es una mil pyme micro, pequeña y mediana empresa, aporta el 52% del producto interno bruto y genera el 72% del empleo del país. Lo que quiere decir que en las manos de los micro, pequeñas y medianas empresas depende que las familias se sostenan, que podamos tener así que ingresos día a día, ¿no? En ese sentido, les quiero comentar esto porque es supremamente importante el emprendimiento del país. Para economías en Latinoamérica, como México, como Colombia, como Argentina, como Brasil, las mil pymes son el motor que desarrolla la economía, la abundancia del país. Entonces, por eso es importante el tema del emprendimiento. Quiero compartirles ahora un caso que nosotros vivimos en... Quiero comentarles ahora algo que nosotros hicimos hace dos años. En pro de terminar y aportar al emprendimiento, como bien nuestra misión del Técnico de Monterrey, pues no lo indica, es formar líderes emprendedores con sentido humano competitivos internacionalmente. Lo que quiero decir es que todas las personas que pasan por el Técnico de Monterrey, desde directivos, profesores, alumnos, stakeholders, socios, partners, como queramos, van a tener ese sello de emprendimiento, sentido humano y competencia internacional. Parte de eso lo logramos con dos áreas o tres áreas. Uno es el área empresarial, que es toda la parte incubadora, aceleradora, escaladora, enlace más X, un tipo Endeavor para empresas más grandes. Estamos construyendo un fondo de inversión. El parque tecnológico 100 que tenemos acá de vecino, también es parte de un espacio de landing donde las empresas pueden tener oficinas. Tenemos también el Global Entrepreneurship Monitor, que es un estudio que se hace a nivel global sobre emprendimiento. Bueno, sepan que acá, en León, tenemos la sede que desarrolla el Global Entrepreneurship Monitor. También tenemos el área académica, por otro lado, el cual es acá el maestro Ignacio Serrano. Es el director del departamento académico, el cual hace que tengamos un grupo de materias, alrededor de unas 20 materias, por el cual transmitimos, inscribimos el civil emprendimiento en nuestros alumnos. Lo que quiero decir es que todas las carreras tecnológicas de Monterrey, y va desde prepa, tienen que vivir el espíritu emprendedor y tener algún momento de su carrera, de su experiencia, haber vivido alguna experiencia emprendedora. Ahorita, el panel nos va a contar un poco al respecto. También tenemos la licenciatura en Educación y Desarrollo Empresa, acá el maestro Daniel Solís, que está presente. Es el director de la licenciatura. Y es muy interesante lo que se vive, porque es una de las carreras, en otras partes del mundo, por más que los monitoreos hemos intentado buscar, no hemos encontrado un civil, es una carrera que para graduarse hay que graduarse por una empresa, de lo contrario no se gradúe. Entonces, hacemos que el alumno no solamente diga sus materias, sino que diga una experiencia emprendedora paralela, el cual va formando ciertas actitudes al alumno. Por último, tenemos el área social. El área social es toda esta parte del sentido humano. Servicio social, incubadoras sociales, unos centros de educación, de prepaner, con el que buscamos desarrollar emprendimiento social que impacte a la comunidad, en este caso, del Estado. Entonces, de esa manera, esto, a resumir después, es un poco lo que hacemos en cuanto a emprendimiento, innovación, sentido humano, en el Tecnológico de Monterrey, Campus León. Y, con esa misión y con ese objetivo, hace dos años, en Guadalajara, antes yo estaba director de incubadoras, graduadora de Guadalajara, hicimos un taller vertical. ¿Qué es esto? Es un taller que hace que todas las instituciones que acionan y se apoyan en empresas se unieran con las investigadoras del CIMB Staff. Y ustedes dirán, qué raro. Bueno, no sé qué nos ocurrió. Lo vivimos, lo hicimos, y fue una de las experiencias más enriquecedoras que tuvimos como Tecnológico de Monterrey. A continuación, les voy a mostrar un video de qué fue lo que se vivió en ese encuentro. ¿Ponemos audio? es que no está corriendo perdón es que no hay adonde conectado si no pone el micrófono ¿se escucha no? si tenemos alguien por aquí no no hay problema ahí les voy narrando bueno, ese es Campus Guadalajara son alumnos de creaciones y apoyo de empresas el evento se llama Big Bang Startup una de las que estaba ahí hoy dice el director de Campus León de Tecnología de Campus León el que estaba uno de los que estaba en el panel era el director del CIPESTAB allá en Guadalajara esos son mentores mentores que estaban mentoreando constantemente a los investigadores y con los alumnos tenemos profesores investigadores emprendedores empresarios todos en conjunto en un espacio de tres días después pasamos a talleres micro talleres para dar herramientas a cada uno de los grupos los investigadores y nosotros nos vemos en el próximo mes de PinkBot comida estábamos hablando es uno de los inversionistas de Megacable él es un hombre de Megacable que estuvo ahí pues checando los proyectos viéndolos y a ver qué le interesaba utilizamos herramientas como el validation board y el el build model para generar para generar modelos de negocio alrededor de esas ideas de investigación acá está también en Ciudadania como ahorita tuvimos un espacio después de dos días de trabajo 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 teníamos que hacer algo para que se despertaran a las dos de la mañana se integraran porque de verdad no trabajaban en cinco y cuatro así que haces esa 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 a tipo 3 de la mañana y va a pasar esto a los que hacen un momento al final estamos saturados o sea, directores dueños de empresas inversionistas a que evaluaran todas las instituciones cerramos con un networking night así como para integrarse y acelerar después de 5, 24 horas todo lo que hicimos y ese es el programa de los patrocinadores que resultados tuvimos después de esto de esta experiencia tan interesante ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no abro el archivo ahora pero más o menos para que se den cuenta se adquieren alrededor de unas 30 iniciativas les queríamos si se puede arreglar les muestro los nombres todos los resultados todas las empresas que salieron todos los grupos como se constituyeron ¿cómo comienza todo esto? lo que intentamos hacer desde el principio para que se den una idea lo que logramos hacer desde el principio fue hacer un bootcamp directamente con el SINVESTAR lo que hicimos fue primero sensibilizamos ese tema de emprendimiento para que yo como investigador lograra entender digo, el valor de emprender posiblemente no todos tenemos la opinión de emprendedores es algo normal o sea, no todos somos no queremos aprender no todos queremos llevarlo a otro nivel hay personas nos pasó casos de yo quiero investigar me quiero investigar ese es el caso de algunos investigadores y totalmente valido fue muy interesante eso porque después decían como que si me la como que si me suena la idea de investigar de emprender entonces yo me quiero unir un poco a eso comenzamos con temas de propiedad intelectual donde logramos asegurar y llevar todo ese tema de know-how a una base de seguridad con gente limpia toda la gente limpia nos estuvo apoyando al respecto para trabajar el tema de propiedad intelectual después pasamos a un bloque 2 donde comenzamos a trabajar herramientas de modelo de negocio el modelo de negocio es algo muy importante porque cuando yo estoy vendiendo un producto cuando soy una empresa no solamente vendo un producto yo también vendo un modelo de negocio y que es un modelo de negocio es todo lo demás que no es un producto ¿si? en como yo le genero valor a esa persona cuando yo cuando yo doy una ensalada por ejemplo cuando vendo una ensalada no solo vendo la ensalada vendo estar saludable vendo comer algo ligero vendo comer algo o sea posiblemente rápido vendo diferentes variables que no solamente son una ensalada de esta manera el modelo de negocio lo que nos ayudó fue a llevar ese además del producto esa propuesta de valor trasladarla a una herramienta visual que es una herramienta que es un modelo de negocio ya posteriormente vamos a tener la oportunidad de hablar al respecto para que logramos pasar esas investigaciones a este formato posteriormente hicimos un mapa del camino mediante una documentación del plan para validarlo tratamos temas con los investigadores sobre como hablar a otras personas que no sean investigadoras muchas veces sabemos lo que hablábamos mucho era el tema de pues tenemos terminologías y conocimientos científicos supremamente interesantes pero que el 70% de la población bastante no lo entiende o no le es muy familiar lo que hicimos logramos es el highlight del concept analogías que fue buscar si quiero decir este término como hago para entenderlo para que la gente lo entienda entonces me acuerdo mucho que íbamos caminando íbamos explicándole a la persona a la entrada a la persona al restaurante esa idea esa investigación que yo traía lograr hacer que la entendiera en otras palabras que tal vez nunca las había usado y así íbamos practicando 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 hasta que ya pulíamos la acción de poder transmitir esa investigación y esa idea que yo tenía en la cabeza o ese proyecto que yo he estado trabajando para que se pudiera producir y se pudiera entender para todas las personas ¿no? una vez después les hicimos eso ahora sí pues comenzamos a trabajar en este ver que era el Big Bang ¿no? esto es algo muy importante porque esto es muy cierto todas las empresas nacían nacen con una idea la gente de ese staff pues ya no solo tenía una idea era una investigación mucho más desarrollada tenían prototipos pretotipos ya habían llegado a otro nivel ¿no? entonces ¿qué teníamos que hacer para que fueran empresas? pues primero buscar cuánto valor le generaba esa investigación al mercado y eso es muy importante porque porque si no genera valor si no se valía si no se ejecuta si no se pivotea si no se tiene un modelo de negocio claro si no se ofrece lo que el cliente realmente quiere la gente no lo compra entonces ahí comenzamos a darmos cosas nos comenzamos a dar cuenta de muchas cosas de las investigaciones había cuando comenzamos a llevarlo a cabo a validar en estos tres días con mercados comenzamos a validar con gente de Guadalajara con gente de México por internet comenzamos a validar con gente de Latinoamérica de Estados Unidos a las 12 de la noche comenzamos a validar con gente de Japón de Australia de Europa a las 2, 3, 4 de la mañana ¿y qué es esto de validar? les comenzamos a mandar videos páginas web de nuestros proyectos de las investigaciones con un modelo de negocio alrededor para que ellos nos dijeran me interesa o no me interesa lo compro o no lo compro cámbiale esto me interesa aquello me quiero unir puedo comprar tu empresa un sinnúmero de data recolectamos entre estos tres días para darnos cuenta si esto sí ocurría o no y repito y eso fue muy importante a la hora de crear un precio lo importante es generar valor al cliente en estos tres días nos dimos cuenta de que había investigaciones que no generaban el valor que los investigadores creían que sí generaban esto es muy interesante porque nadie impresionó a qué pasara eso el mismo proceso el mismo día a día iba dando los datos de la gente creo que esto puede servir para otra cosa o me gustaría que fuera de esta manera habían investigaciones en el toque de todo tipo de algoritmos de bebidos de cualquier cantidad y comenzamos y el investigador al principio pensaba que tenía una aplicación o tenía una una solución o una problemática X pero al final los tres días se dio cuenta que tenía para una Y y que esa gente Y y esa persona que quería solucionar ese problema Y se lo quería comprar entonces estaba muy interesante porque nos dimos cuenta ahora sí cómo redirigir esas investigaciones y cómo enfocarlas ahora sí a crear empresas en ese sentido comenzamos a basarnos en algo que son startups ¿alguien acá ha escuchado la palabra startup? levante la mano si alguien lo ha escuchado uno dos tres cuatro cinco excelente bueno me gusta mucho que haya personas que alguien ha escuchado la palabra startup porque es una palabra que hoy está de moda desde 2011 un señor que se llama Eric Rice Eric Ries ah bueno aquí está Ries genera un libro que se llama Lean Startup y en este libro dice cómo hacer para que a la hora de emprender yo aplique un método científico y utilice la metodología Lean Manufacturing para crear empresas Lean Manufacturing que es la menor cantidad de desperdicio o sea entonces si voy a crear empresas despejo todo lo que sea desperdicio dinero tiempo recursos mente espacios lo que no lo que sea desperdicio lo elimino y creo empresas o pruebas rápidas de empresas muy rápidas o sea muy estamos hablando de días entonces trasladamos esa metodología a las investigaciones de nuestros investigadores de SimStat para buscar hacer startups y Lean Startup rápidamente ¿qué es una startup? es una organización formada para buscar un modelo de negocio repetible y escala ¿se acuerdan que al principio hablábamos de modelo de negocio? ok en este momento lo que logramos hacer fue cambiar de modelo de negocio varias veces y cambiar de modelo de propuesta de modelo del producto varias veces eso es lo que se llama pivotear esta propuesta esto fue muy enriquecedor para las conclusiones de estos días también ¿qué es una startup? es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema nadie tiene incertidumbre en nada o sea eso hay que tenerlo muy claro y bajo esas premisas logramos aplicar la metodología Lean Startup para buscar desarrollar startups startups por medio de las investigaciones de estos investigadores algo que pues teníamos muy claro es que 9 de cada 10 startups pues fallan por estadística es así pero la que no falla da retorno a las otras 10 a eso le estábamos apuntando ¿no? algo muy importante es esta parte el MVP ¿qué buscamos hacer con el MVP? el MVP es el Minimum Viable Product el producto mínimo viable que fue hacer de esos prototipos esos prototipos pruebas muy rápidas un producto que se llama un producto estrictis un producto desnudo un producto que tiene las características mínimas entonces había investigaciones muy robustas pero determinamos cuáles eran esas dos variables esas dos features de mi investigación de mi producto que quiero validar con el cliente en ese sentido hicimos los MVP's para probar las ideas y encontrar a los clientes indicados Japón Europa Estados Unidos México León Chihuahua entre otros ¿no? de esta manera también probamos muchos hipótesis que tenían los investigadores el resultado ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Posteriormente a eso tomamos cada uno de los investigadores, cada uno de los proyectos que había y los comenzamos a incubar de una manera, a llevar paso a paso y a llevar un proceso hasta que ya lleváramos las empresas a una etapa posterior. ¿Qué nos queda a nosotros como TK Monterrey en esta experiencia? ¿De la investigación se puede hacer en empresa? Sí. Sí se puede. ¿De la investigación puedo cambiar o redireccionar a un mercado diferente? Sí. También se puede. ¿El investigador? ¿Cuál es el emprendedor? Totalmente. ¿De acuerdo? Los alumnos de TK Monterrey les gustaron las investigaciones de los investigadores de INVESTAD totalmente. Y validamos nosotros como TK Monterrey en unas experiencias increíbles que buscamos, ojalá se podamos volver a repetir con el sí. Hoy, pero todavía seguimos trabajando con los investigadores de Guadalajara, seguimos buscando con Continental igual el desarrollo de investigación, con productos, con ellos estamos trabajando ahora que también era el auto del futuro, que más o menos Continental, dos mil temas que es el Continental, ¿no? Continental, bueno, todo el mundo se enfoca en hacer llanas, ¿no? Pero ahorita estamos en búsqueda del auto del futuro, entonces comenzamos a desarrollar, por ejemplo, con los investigadores de Continental, también ventanas que se subían con la mano, conductores automáticos o pilotos automáticos para los carros, y así comenzamos a sacar al semestre más o menos unas 20 iniciativas. También por ese lado comenzamos a trabajar con esas investigaciones, con FEMSA también logramos trabajar algunas otras investigaciones. Sin embargo, de todo esto nace una vez que terminamos nosotros de trabajar con el simple estado. Entonces, más bien, antes de seguir al panel, me gustaría que ustedes nos hicieran algunas preguntas al respecto de esta experiencia, para nosotros poderles dar ahora sí que una luz, y poder tener sus comentarios al respecto de cómo ustedes ven esto que nosotros vivimos. Me llamó la atención a que validan los proyectos y demás, pero me surge la duda, ¿cómo eligen a los que van a validar? Porque mencionabas que incluso con gente de Japón y otros países, pero ¿cómo las seleccionas o a quién les mandas los proyectos para que los validen? Eso es muy importante, porque lo que hicimos fue, por ejemplo, había una investigación que era un algoritmo para aportar distancia. Bueno, me acuerdo mucho también que había uno para rebotar la serie de internet. Eso puede servir, por ejemplo, para centros comerciales. Entonces, lo que hicimos fue buscar centros comerciales en otros países, por ejemplo, en grupos de Facebook, en correos electrónicos, en videos de YouTube, en redes sociales, para ponernos en contactos con ellos. Entonces, de 50 que enviábamos, nos respondían 10, 15, pero con eso comenzamos a trabajar y llevan direccionando. Y con eso, esos son nuestros validadores. O sea, los que nos decían, hey, están mal, están menos tocando en inglés o cambiar de idioma, japonés, bueno, también le dieron inglés, pero sí fue muy direccionado. O sea, no era a cualquier persona. Obviamente es al mercado objetivo que nosotros queríamos atacar. Gracias. Yo no sé en qué áreas trabaja Sintestap, Guadalajara. ¿Podrías mencionar qué áreas de investigación trabajan ahí? Sí. Bueno. Es investigación eléctrica, software, matemática y ciencias. Es bien amplio, ¿verdad? Ciencias. Electrónica y control. Electrónica y control. Son, creo que son siete, seis, seis ramas. Trabajamos con, esa idea, trabajamos con todas. Pero la premisa era que quisiera el investigador. ¿Sí? Que quisiera, pues, venderle, ahora sí que ganes el proyecto. Primero quiero felicitar al CEO y al Tecnológico por esto. Creo que es necesario volver a intentar otra vez. No es la primera vez. Pero hay que volver a intentarlo así como un investigador que falla nueve veces y hay que ir a las diez. Entonces, los quiero felicitar a ambos, ¿sí? Gracias. Pero el tema que yo quisiera tocar es alrededor de eso. Me gustaría que funcionara. O sea, me gustaría comenzar a ver que, como se sabe, una cultura de emprendimiento, ¿sí? Más a raíz de lo que tenemos ya antes en el CEO. Tuvimos antecedentes de hacer planes de negocios. Pero, vamos, con gente de la persona. O sea, se ha creado incubadora. ¿Sí? Y lo que vuelven a presentar ahorita es lo mismo. ¿Cómo vamos a esperar resultados diferentes haciendo lo mismo? ¿Por qué creen que ahora va a funcionar? ¿Sí? Decir, oye, bueno, ya se intentó, ¿qué tiene que ver con qué? ¿Cuál es el problema? Y ese es el punto que quisiera ir a poner para el panel para discutir. ¿Por qué creen que va a funcionar ahora el emprendimiento? ¿Por qué? Y no dejarlo para una clase social, sino para, en términos generales, ¿no? O sea, porque entiendo que el tecnológico tiene una clase social diferente, diferente económicamente, culturalmente. O sea, que son gente que ya viene de una cultura de rendimiento y que pudiera funcionar muy bien en ese ecosistema. Pero, hablemos del ecosistema, sí, o que es otro ecosistema diferente, hablemos del ecosistema país. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué creen que va a funcionar el emprendimiento? Porque se busca el emprendimiento. Excelente pregunta. Ahorita que había preguntado, tenía como unas 10 razones en la cabeza, para comenzar, digo, probablemente no funcione. ¿Sí? Nueve de cada 10 falla. Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué le estamos apostando ahora? Porque primero son dos instituciones líderes en sus temas. El técnico de Monterrey con todo el know-how que trae el emprendimiento y el CEO con todo el know-how que pues ya trae todo el emprendimiento, porque ya tienen experiencias, sensibilización y investigación, ¿no? En estos temas. ¿Por qué va a funcionar? Digamos, porque podemos decir que ya tenemos una experiencia previa, una experiencia trabajando con investigadores. Entonces, tenemos herramientas que hoy por hoy son punta de danza. Entonces, es posible. Ahora tú me sabes que era muy importante el plan de negocio. Hicimos plan de negocio, bueno, nosotros ya eliminamos el plan de negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ningún plan de negocio resiste el primer contacto con el cliente. Esto ya quiere decir, en exento, nos volvemos ricos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y uno se ilusiona. Y dice, no, y si le pego al 0.02% del mercado, le digo, no, pues ya me compré un BN. O sea, y así funciona. Y eso está muy padre, porque a nosotros nos emocionamos. Pero a la vez, comienza el mes uno, mes dos, tres, tres, y te vas comprando los números y no son. No son. No se llega a eso. Tuve la oportunidad de hacer un regalo de unos 7 partes de negocio. De emprendimientos mismos. Y el que más grande, más robusto le diqué, nunca lo pudo hacer. Y tenía 7 investigadores, por mí, ingenieros químicos. Que eran, o sea, los comentarios y los comparto. Bebía con alto contenido crotélico para los niños que son recursos a través del desperdicio del acto suelo. ¿Sí? Le echamos como 6 meses ganas al plan de negocio y pues nunca lo llevamos a cabo. Hay herramientas que por hoy nos llevan a que estos todos se ganen 3 días. ¿Sí? Hoy por hoy hay eventos como los Start Weekends, como el Business Model Competition, como los hackatones, como el South by Southwest, que vamos a estar en más tiempo la semana que viene. Que nos ayudan a que en pocos días, en poco tiempo trabajemos enfocados, proyectemos pasos, saltos cuánticos en el desarrollo de la empresa. Entonces, tomando en cuenta todas esas nuevas herramientas, lo que hoy trabajamos en Tecnológico Monterrey es aplicarlas a los emprendedores, obviamente siempre trabajando desde la persona. Porque algo muy importante es estar motivado para aprender, ¿no? O sea, si para mí el día de mañana ya me aburro de lo que estoy haciendo, pues dediquémonos a otra cosa, ¿no? Eso es algo muy importante. También trabaja mucho una persona, estar constantemente motivado y utilizar esas herramientas para precisamente hacer que eso sí ocurra. Las herramientas las tenemos, la actitud las tenemos, ¿no? Ahora sí que se alinearon las estrellas para que hoy pudiéramos trabajar de la mejor manera como es posible en este momento, ¿no? Comentarios, dudas, Fabián, ¿alguien más que haya habido? Fabián, por favor. Bueno, primero quiero empezar diciendo que es mi punto de vista, ¿eh? Sí, claro. Si alguien me puede, si me quiere decir o enseñarme algo nuevo, está bien. Mira, yo creo que para poder relacionar esto de la investigación y el mundo del emprendimiento, hay un problema que hay más allá de, bueno, que yo aprecio que hay un problema que hay más allá de las instituciones. Yo siento que hay más allá a niveles de país. ¿Por qué? Porque muchas veces la cuestión, la parte de la ciencia o los investigadores que son sin cabezo generar la ciencia y el conocimiento, no piensan tanto en ir más allá en cuanto a lo de patentes. No encuentran tanto en irse más a la parte de la cuestión industrial que de la parte de nada más de derechos de autor. Y eso siento que ese piso lo va más allá dando el país. ¿Por qué? Porque cuestiones del ESNI que a lo mejor te piden nada más. Sí, sí. Bueno, te da un video y todo eso, nada más por publicar, ¿no? A lo mejor tú haces que nunca vas a patentarlo. Yo creo que ahí es como que el problema que yo siento que ahí está. Ahora la pregunta sería, ¿cuál sería la estrategia, a lo mejor yo, que yo quisiera a lo mejor emprender algo y buscar algo que pudiera yo hacer en cuanto a lo que esté investigando para llevarlo más allá, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia para acercarme a los investigadores, para convencernos y a lo mejor buscar emprender, de buscar llevar más allá esa investigación? Si al fin de cuentas el que va a emprender es el investigador, ¿el investigador qué ganaría con esa pregunta? Excelente pregunta. Para el panel creo que va a ir alineado con esa pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Te propongo algo. ¿La podemos guardar 15 minutos para responder en el panel? ¿En el panel? ¿Sí? 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 Sí, de verdad. Porque para no matar la expectativa del panel. ¿Va? Pero tal cual. Me adelanto con él. Sí, es importante siempre el tema de propiedad intelectual, sobre todo si está haciendo investigaciones. Sin embargo, no es el centro. Acuérdense, lo que no genera valor no se vende. Y para encontrar si el valor es correcto o si tiene valor, hay que mostrarlo. Entonces, va desde el principio como trabajar en la persona, en el investigador, en la motivación y en el convencimiento de emprender hasta las herramientas. Pero, pero, dejámosla ahí, por favor, el títero para el panel. Ah, bueno, te agrego también algo. Ok, sí, va más allá. Pero creo que también eso a la vez se tiene que mostrar primero para que pueda salir, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quisiera hablar con un investigador y decir, sabes que yo tengo una idea, vamos a trabajar con esto. Pero, el investigador, yo creo que muchas veces no se va a aventar porque va a decir, bueno, ok, si quieres emprender y crear una empresa con la idea, pues primero se tiene que patentar, ¿no? Y para patentar vas a tener que hacer un proceso completo que casi como de cuatro años para que te asignen la patente. Y el investigador está como que entre las tres de la pared, ¿no? Porque dice, bueno, ya estoy en la investigación, ya tengo un alumno que quiere crear una empresa, pero tengo que publicar también. Y si lo publica y ya no lo puedes patentar, tienes un año para patentar, si no pasa el estado del acta, ¿no? O sea, es como que contar todos los intereses. Yo también hay algo importante y es que para iniciar no hay que, o sea, se puede arrancar el proceso de patentamiento, pero a la hora de demostrar y comenzar a vender no vas a mostrar el estado del arte o no vas a mostrar el know-how como tal, ¿sí? Entonces se puede solamente mostrar el cascarón, pero no mostrar, ahora sí que la investigación como tal, de lo que se ha llevado a cabo, ¿no? Pero, déjame en el interés, ¿vale? Quiero mostrarles rápidamente unos resultados que tuvimos en el archivo, de lo que tuvimos en ese taller. Nombra el proyecto Rehabilcleta, desarrollo un prototipo que ayuda a rehabilitación de pacientes con espasticidad leve, entre otras enfermedades de alteraciones motoras en la finalidad de complementar los métodos de rehabilitación tanto física, terapéutica como química. Un poquito el lenguaje, a eso nos referíamos, con que logramos traducir de ella y llevar acá a llevar a un nivel de lenguaje diferente, no, llevar a otras tecnologías. Por ejemplo, en cuestión de movilidad urbana, desarrollar un sistema de seguridad vial que le permita al ciclista, como al automovilista, percatarse cuando se encuentra a una distancia segura, preventiva o peligrosa, mediante una alarma lumínica y sonora. Por ejemplo, el ganador de ese evento fue una impresora que desimprimía. La investigación, no me acuerdo cómo comenzó, pero era una impresora que desimprimía. Entonces, después como logramos de una investigación, ahora es un producto, aquí le interesa una impresora que desimprima. Bueno, si logramos encontrar que hayan países que querían ahorrar el papel y de esa era la mejor manera. Últimas, para leerles alguna otra. Educación, diseño y construcción de un prototipo didáctico de bajo costo para la enseñanza y sistema de refrigeración con interfaz usuario máquina. Otra investigación que logramos llevar a cabo. Esos fueron los resultados que tuvimos. Con esto me gustaría cerrar, no me voy a arreglar el archivo, pero ya lo tenemos abierto. Con gusto les podemos compartir algunos nombres de los resultados de lo que pasó en esa experiencia. Y de verdad, nosotros como tecnológicos, también fue de las mejores experiencias que hemos podido tener a la hora de crear empresas. O sea, hemos impactado socialmente, tecnología, desde la investigación. Y esta ha sido una de las más aceleradoras de verdad. Con esto me gustaría cerrar, agradecerles. Agradecerles y pasaríamos al banco. Tengo una pregunta, Mirá. Por favor. Si es que me quedé un poquito con la dura. Una de las técnicas, no sé si se escuche bien, es para jugar la empresa, es hacer un poquito de rato en plan de negocios y utilizar otras técnicas. Sí, 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 hay varias herramientas. Porque bueno, una vez se casa con quien tiene que estar siempre para negocios y para sentarlo, para poder dar el siguiente paso, ¿no? Entonces ahorita se hace del rato y se hace. Sí, para nosotros sí, es una tendencia. Alguien ha escuchado, levante la mano, han escuchado la región de Silicon Valley. Sí, sí. ¿Qué han escuchado por ahí de la región? Muchas empresas. Muchas empresas de base tecnológica, además, todo eso. Bueno, allá no se usa. El plan de negocios se usa una vez. Por ejemplo, un banco lo pide y eso, que el Silicon Valley Bank no lo pide. O un inversionista lo pide. Por lo general, allá no lo van a pedir. Te piden un due diligence y eso. Que te piden que tenga. A mí, inversionistas, hemos, como tenemos la posibilidad de ir allá, el año pasado estuvimos tres veces, nos llevamos 18 emprendedores para Silicon Valley. Fue una experiencia también increíble. Estuvimos trabajando en las empresas de ellos. Estuvimos en el NASA Research Park, donde es una institución que se llama Singularity University. Ellos dicen, no somos ni universidad, ni singularidad. La singularidad, para los que se conocen la teoría de la singularidad, que va creciendo el tema de desarrollo de tecnologías. Y ellos tienen una vertiente que se llama el futurismo, que es esto. Por ejemplo, dentro de 10 años, la voz va a ser, ya no vamos a estar hablando. O sea, esto sí es increíble. Pero bueno, ellos generan desarrollos tecnológicos para que eso ocurra. Entonces, tuvimos la oportunidad de estar allá. Tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos, con esos expertos. Y mucho de eso era, por ejemplo, no plan de negocio, vamos a validar, vamos a trabajar con ellos. Y los inversionistas nos decían, por ejemplo, ¿qué me importa a mí? Tres cosas. Uno, mercado potencial, que tu producto pegue. O sea, que tu es un mercado amplio que puede crecer. Dos, un equipo. Un equipo que, tres, tenga la capacidad de desarrollar un producto. Eso es lo que nos pedían. Esas tres cosas. Nunca nos pidieron unos estados financieros, nunca nos pidieron un plan de negocio, nunca nos pidieron un organigrama de ese. No. Esas tres cosas nos pidieron. Entonces, eso fue una de las... Algo muy interesante que para incluirnos en Silicon Valley con nuestros emprendedores. Bueno, este... Yo no le podríamos pasar al panel. Este Gonzalo tuvo que retirarse, me quedó que moderar un poco la mesa. Entonces, bueno, si los panelistas gustan pasar al frente, bueno, podemos continuar con la discusión que ya se ha iniciado. Gracias. Entonces, creo que, bueno, Gonzalo ya los había presentado, pero, este, podemos, vamos a nombrar. Antonio Leus, este... Es el director... Aceleradora de alto impacto. El director del Centro de Inovación de el Tribunal de la Justicia. Ignacio García Es director académico División de Emprendimiento e Innovación Doctor de Centro de Innovación Es el campo de unión Bueno, nuevamente José Riqui Alba, director de división Director de división de emprendimiento e innovación Y bueno, los colegas Perdón Ignacio García Daniel Solís Director de licenciatura, creación y desarrollo de empresas Tecnológico Y bueno, el centro está Eric Glossal Como lo conocen Es titular de la oficina de patentamiento En el institucionamiento del SIO Verónica Subana Coordinadora de gestión tecnológica del SIO Y Bernardino Barretos También lo conocen Investigador Este, titular de SIO Entonces, este Bueno Empezamos con la Con la Con el panel Entonces, quizás tú Todavía se te sabe Por supuesto Tú traes preguntas Pero dijiste No vas a hablar De esta La verdad es generar este debate ¿Nos escuchamos bien sin micrófono? ¿Está bien por todos? ¿Por que tenemos aquí algún susto, no? No se puede apagar ¿Se asustaron o no? Que sea cumplida Tenemos su atención Bueno, agradecerles mucho la presencia Reiterarles el gusto de esta colaboración Y bueno, queremos hacer un foro obviamente muy amigable Un foro que sea con muchísima interacción Queremos que sea una Que sea extendido pues Igual, ¿no? Con las mismas Bases de siempre Un tema de respeto Y de compartir ideas Hay muchos temas Que van a requerir Algún tipo ya de profundidad Con mucho gusto A lo mejor ya en una En una sala posterior Podemos ahí Platicarlos con detalle Y bueno Pues ahorita aprovechar la experiencia Aquí acumulada Que tenemos Me gustaría empezar Bueno, ahorita Aprovechando que tenemos Aquí a Eric Cerquita Empezar un poquito A que nos platicaras ¿En qué momento Este tema de la ciencia Y este tema del emprendimiento Como actividades Se separaran? Bueno Mira, yo no creo Que haya Que sea posible encontrar algún momento En que uno pueda decir Que se inició esa separación De hecho, ni siquiera creo Que haya esa separación Per se Yo, por ejemplo Viene a mi mente Un par de casos De gente Que nosotros En la historia Habremos como Como grandes científicos Tomás Alva Edison Alejandro Graham Bell Que en su tiempo Ellos mismos nunca Se consideraron científicos Y que todos conocemos Que son los Los desarrolladores O sea, por cuestiones Hay historias De lo que tiene Que es el verdad Pero son los desarrolladores De dos inventos Que han perdurado Por mucho tiempo Como es la bombilla Eléctrica O poco En el caso De Tomás Alva Edison Entre muchos otros inventos Que desarrolló Y que llegó al mercado Y del teléfono Que es el caso de Alejandro Aljamé. Con esto lo que quiero decir es que desde mi punto de vista esta división o separación que tú acabas de sufrir es totalmente artificial y existe en la cabeza de quien quiere tenerla y no existe en la cabeza de quien no la quiere tener. Para mí la ciencia puede ser un medio o puede ser un fin. Todo depende de qué es lo que yo esté viviendo en el horizonte. Creo que para mí ese sería mi punto de vista respecto a lo que me preguntas. La idea sería que es, para quien quiere ver este tema de separación, Nacho, ¿dónde ves tú que de alguna manera esta separación entre actividad de ciencia y emprendimiento se puede estar originando? Si es que existe. Bueno, desde luego que es interesante el planteamiento de Eric. No lo he visto de esa manera. Yo sinceramente he visto una separación clara. Pero yo creo que, volviendo a la pregunta, todo tiene que ver con cómo se ha desarrollado la industria, cómo se ha desarrollado la sociedad. toda esta línea de tiempo, de evolución, desde que la gente creaba sus propios productos, desde la era artesanal hasta que viene la revolución industrial y entonces empieza a haber una demanda muy grande de productos, empieza a haber una efervescencia grande de empresas que están naciendo porque las necesidades eran muy grandes. Esto yo creo que originó una especie de división del trabajo, propiamente eso fue lo que se dio. Entonces generó mucha especialización y la especialización nos lleva a hacer solamente una cosa sin hilar, sin estar viéndolo todo como un sistema. Y yo creo que de alguna manera ahí se generó el especialista en crear el conocimiento, en resolver los problemas de carácter tecnológico, de carácter científico y luego el especialista que los llevaba al mercado, que era el empresario, el emprendedor, ¿no? Yo creo que se empezó a marcar una línea ahí muy clara y en este momento pues ya sabemos lo que está pasando. La época industrial estaba empeñada en desarrollar productos sin cuestionarse si el mercado los quería. Ahorita esa diferencia ya está muy clara. Vemos claramente que empresas, científicos, personas incluso crean cosas porque les gustan, porque las quieren ellos, porque les apasiona, pero no se cuestiona la parte del mercado. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. Así es como yo lo veo. Excelente. Verónica, ¿qué nos puede decir? En el caso de la separación ciencia-emprendimiento, no lo veo como separación nacional, al contrario. Fue una unión. Tenemos un momento histórico que fue la revolución industrial. Desde ahí fue donde comenzó a emanar un poco más fuerte esa unión de lo que viene siendo la ciencia y el emprendimiento para el impacto económico en los Estados. Actualmente, que es donde debemos estar viendo y teniendo esa visión, en México. México actualmente es un Estado garante sobre la ciencia y la industria. Y lo tenemos fundamental en la Constitución. Entonces, no existe una separación, ni la ha habido, más bien se unió. Entonces, esa es mi importación. Ok. Bajo esta suma de apreciaciones, Daniel, ¿tú cómo percibes actualmente que crezca en condiciones, no sé, naturales en el momento país, en el momento mundo, para que de alguna manera se trabaje más de la mano entre emprendimiento y ciencia? Claro. Bueno, buenas tardes a todos, antes de nada. Yo creo que la situación del país, y creo que todos la conocemos, nos da ahorita la oportunidad de que cualquier emprendedor o cualquier persona que quiera realizar cualquier emprendimiento pueda ser aterrizado un poco más o apoyado por el gobierno o por diferentes agentes. En la parte que estamos tocando, hemos percibido, por ejemplo, el tema que ahorita está es innovación abierta. ¿Qué es la innovación abierta? Todos en equipo se saca un conjunto de proyectos y se busca que diferentes agentes de diferentes universidades trabajen con el mismo fin. Al final, esos mismos agentes, el equipo que más lo resuelve o el equipo que más lo valida supone que es el proyecto que se va a llevar a cabo. Entonces, yo siento que es el momento de que todos los emprendedores, porque yo siento que todos somos emprendedores, llevemos a cabo lo que queremos. Entonces, yo siento que ahorita, por la situación en México, por todos los fondos que hay, fondos perdidos, digo, ustedes también los conocen, es momento de llevar a cabo muchas cosas. Excelente. Fíjate que incluso, sumando un poquito de las participaciones que teníamos hace rato en la plática de José Enrique, que nos dicen, oye, ¿y por qué hoy sí va a funcionar? Es una pregunta, además, muy auténtica, muy bien planteada, ¿no? ¿Por qué hoy sí va a funcionar? Decir que de alguna manera dentro de este proceso de Lean Start también comentar que lo que se trata es equivocarte rápido, equivocarte barato y aprender y volver a empezar, ¿no? Entonces, Bernardino, para ti es el momento, pues, oportuno, es el momento ideal para que de alguna manera, si no está rota este binomio entre ciencia y emprendimiento, para que se trabaje un poquito más de la mano, más alineados, ¿es el momento hoy, ahorita? Bueno, sí, voy a retomar a la primera pregunta, si no me había una separación. Yo creo que es una pregunta muy general, pero cuando nos vamos a entender a los centros de investigación, yo creo que todavía estamos en ese punto de saber si se dio esa separación o no, pero lo que sí preveo es que una vez que se dé, yo creo que sí debe darse esa separación. Por ejemplo, los investigadores de los centros de aquí, de Colasic, yo he visto algunos casos que han puesto algunas empresas, spin-offs que les llaman, ¿no? Se hacen las empresas aquí mismo en los centros, pero también yo siento que no han tenido mucho éxito y la razón es que no se ha querido dar esa separación, ese paso. Es decir, para tener éxito dentro de alguna empresa, tienes que tomar alguna decisión de decir, ¿sabes qué? Yo estaba como investigador y ahora ya no, ya no tanto. Se tiene que tomar una decisión muy fuerte y yo no veo a algún investigador siendo exitoso, publicando muchísimos papers y tener una empresa muy fuerte y exitosa. Eso por una parte, eso es lo que creo, ¿no? Entonces, en algún punto debería haberse esa separación. Es difícil porque aquí la experiencia que tenemos, pues, estudiamos una maestría o un doctorado y nos acostumbramos a publicar y, bueno, pues, luego te contratan y tienes un buen salario y relativamente, ¿no? Y en cara a ser un spin-off a una empresa, pues, como decía por ahí una pregunta, ¿cuál es la ganancia, cuál es el motivo para dar ese paso? Entonces, yo creo que en algún momento, si se quiere dar en forma real y exitosa esto de emprender negocios, sí debe haber una separación. No creo que tengan ahí puntos, desde ese punto de vista. Y desde un punto de vista más filosófico, no, ahí sí no sé qué, quizás coincide con él, ¿no? Que las dos van juntas y etcétera, ¿no? Y la otra que me comentó usted, ¿no? Y que si consideras que de alguna manera es el momento ideal para que de alguna manera, como bien dices, que a lo mejor tienen que ir separados, pero a lo mejor van en un mismo momento, ¿no crees que el momento país o el momento mundo favorece, pues, que se trabaje más de la mano? Sí, bueno, me voy a perfectar aquí a México. Yo creo que todavía no estamos preparados. ¿Por qué? Porque la masa, por ejemplo, de investigadores, dijimos que es un investigador consolidado, va a poner una empresa, y él lo va a hacer. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues las nuevas generaciones, aquí están, ¿no? O sea, a ellos hay que impulsarles, hay que decirles que sí se puede hacer eso. Y yo creo que en el momento es preparar ese momento, más o menos el momento en que estamos preparando ese momento, ¿no? Para esto de emprender, si, por ejemplo, aquí no se dan esas materias, por ejemplo, pero si es con una alianza con ustedes, eso es bien importante, ¿no? Uno cree que a veces nada más tener una buena idea ya es señal de éxito, pero no. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Entonces, si ese es realmente el momento adecuado, yo creo que el momento adecuado de hacer esas cosas, de iniciarlas, sí, en cualquier momento debe ser. Así es. Excelente, gracias. José, nos podrías platicar por qué consideras, y de alguna manera en tu ponencia lo decías, ¿cuál es la relevancia que hoy los emprendimientos también vengan mucho desde la ciencia? La relevancia e importancia, bueno, primero porque a la hora de hacer un due diligence, la empresa está más valvada, ¿no? O sea, tiene una evaluación mucho más alta. Tiene estrategias de salida mucho más claras, por ejemplo, si es B2B, empresas grandes, esas empresas quieren adquirirlas por su IP, por su opinión intelectual y por el desarrollo tecnológico-científico que hay atrás. Uno de los comentarios que he escuchado también en Silicon Valley mucho era el tema de, hay evaluaciones que se hacen de, por cada ingeniero científico que haya en la empresa, vale un millón de dólares más de empresa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Entre mayores desarrollos científicos, mayores desarrollos tecnóricos se hagan, más valorado va a estar la empresa, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los factores más importantes. Y otro, pues, porque para allá van los negocios, o sea, para allá va la solución a problemáticas. Las problemáticas de nuestro día a día hoy se están dando por medio de soluciones científicas y tecnológicas. De tal manera que se comienzan a subir ciertas soluciones a redes donde otras personas pueden bajar, que es lo que ha mencionado Daniel sobre el Open Innovation, o la innovación abierta, donde conjuntos comienzan a colaborar en investigaciones científicas, en investigaciones tecnológicas para asaltar soluciones a escala global, ¿no? Entonces creo que es totalmente fundamental y van totalmente alineados en ese sentido. Perdón, si yo no quiero dejar pasar el momento para hacer un par de comentarios. No puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir José o Bernardini. Sin embargo, creo que hay mucha evidencia actualmente de que, si bien buscamos negocios basados en la tecnología, empresas basadas en la tecnología, no tenemos que esperarnos hasta tener un PhD y 10 años de trabajo en un desarrollo. Díganme ustedes qué traen en su bolsillo. ¿Cuándo comenzó Steve Jobs su negocio? ¿En la universidad? Más chico que yo. Facebook. Pero, digamos, muchas de las empresas que actualmente valen grandes cantidades de dinero han sido iniciadas por chicos como ustedes, ¿verdad? Microsoft, por ejemplo, su creador dejó a la universidad, lo ha dicho miles de veces. Y ha declarado que gracias a eso pudo desarrollar Microsoft. Entonces, yo estoy convencido de que la innovación está en todos. porque somos todos los usuarios, al final de cuentas, de los productos que se desarrollan por esas empresas. Entonces, en ese sentido, lo que yo quería transmitirles es de que la innovación está al alcance de todos, porque todos vivimos en este mercado, en este mundo, y de que no necesitamos todo, en muchas ocasiones no necesitamos esperar tener un PhD para innovar. Yo creo que ese es parte del cambio que nosotros tenemos que generar ahora. Pienso que muchos de los apoyos, muchos del ecosistema que se está desarrollando en nuestro país y en todo el mundo, no necesariamente está dirigido a personas mayores, ¿verdad? Sino más bien se están creando las condiciones para que los jóvenes se equivoquen pronto, rápido y barato, ¿verdad? Y también quisiera recordarles, por ejemplo, que el primer modelo de automóvil que Harry Ford finalmente logró comercializar fue nombrado como el port P, y es obvio, ¿por qué? Porque el A no funcionó, porque el B no funcionó, porque el C no funcionó, etc. ¿Verdad? Es decir, si no nos salió un primer ensayo, si no nos salió un segundo ensayo, eso no quiere decir que nunca nos vaya a salir un S y un ensayo. Es el mismo caso de Thomas Alredson. Hay registros que indican que la bombilla finalmente funcionó en el 1800 y tantos intentos, ¿no? O sea, creo que es muy importante entender que no debemos buscar el éxito en el primer intento y tampoco debemos desmotivarnos para que falle ese primer intento. Entre más errores tengamos, más cerca estamos de la solución. Una muy buena intervención. Daniel, ¿nos vas a su metrario? Un poquito más argumentando lo que estamos platicando. Ahorita, como bien lo platicó José al inicio con lo que nos exponía, hay una evolución, y ya es enfocado más al tema que decían, plan de negocios, ¿qué sucede ahorita? Hay una evolución y se puede reflejar muy fácilmente, ¿no? Anteriormente, quizás ustedes querían desarrollar algún proyecto, pueden gastar años en hacerlo. ¿Qué sucede ahora? Simplemente con un prototipo lo puedo subir en una página que es fondeadora, por ejemplo, fondeadora en México o Kickstarter en Estados Unidos, donde las personas ya creen en el individuo. Donde ustedes pueden presentar, yo creo que ya han visto, por ejemplo, la guielera esta mágica que recaudó millones y millones de dólares, simplemente siendo un prototipo y con la promesa de venta de un año que se les va a entregar, ¿no? Entonces, han evolucionado los negocios, donde ya no se necesita generar toda esta historia, o todo este plan, o toda esta investigación, simplemente en términos de validación. Yo lo veo desde la parte de creación y desarrollo de empresas, donde los chavos buscan generar equipos multidisciplinarios, y aquí ya no importa edades. Yo tengo ahorita alumnos que están desarrollando aplicaciones para Cinepolis o para otras empresas grandes, incluso para el Teta Monterrey, y hay ingenieros de 40 años con chavos de 18 años. Entonces, yo creo que las edades no son las limitantes, simplemente es la evolución de los negocios ahora permite que creer en los emprendedores den pie a desarrollar cosas nuevas. Digo, está el caso de Facebook, ¿no? Lo que hizo Mark Zuckerberg. ¿Quién creía en él? Y ahora lo que es el monstruo. Y estamos desarrollando diferentes cosas. Yo ahorita tengo chavos que están haciendo bien inteligente. Hubo un proyecto del TEC que salió, que era una pulsera para ciegos, que avisaba si iba a chocar con alguien. Ahorita chavos están desarrollando para automóviles, sensores, que te digan, oye, hay una persona que no la vas a atropellar. Y van mejorando, aunque ya estaban, pero van mejorando. Entonces, yo creo que los negocios han evolucionado. Y el tema aquí es, como bien lo comentaba, romper con ese miedo, o romper con esa parte de decir, a ver, me voy a esperar tres, cuatro años, cinco años, ya que mi proyecto lo tenga totalmente aterrizado, en lugar de validarlo al inicio. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué necesidades necesita cubrir? ¿Qué problema vamos a eliminar? Si el cliente dice, me gusta, ah, vamos a venderle. Simple. Entonces, yo creo que ya hemos evolucionado en esa parte, ¿no? Incluso abundaría muy brevemente en el tema que, por ejemplo, el modelo de aceleración que tenemos ahorita, nosotros vigentes en el TEC de Monterrey, a quien estamos invitados en esta figura de mentor, son precisamente empresarios, ¿no? Gente que de alguna manera ya ha hecho empresa y que de alguna manera tiene esta autoridad moral para de alguna manera poder sugerir algún camino, ¿no? u otra, u otra salida. Entonces, el tema es, me quedo con muchos de los comentarios que hizo Eric en el sentido del intento, en el sentido de la resiliencia, que es un valor que de alguna manera acumula mucho en nuestra institución, en el sentido de creer que estamos más cerca que ayer, porque de alguna manera los intentos históricos, la experiencia al final acumulada, no es lo que genera valor, ¿no? Me quedan igual algunas inquietudes también de parte de ustedes, en el sentido donde decían, oye, pero es que los esquemas de patentamiento, esquemas, digamos, cuando se hace una buena análisis en materia europea e intelectual, se puede hablar también de figuras como el secreto industrial, etcétera, que de alguna manera también te brindan cierta flexibilidad en su momento, ¿no? Entonces, sin andar reiterando, dejo ahí nada más para que lo pueda revisar a quien le interese, el caso de Elon Musk, ¿no? Es dueño de Tesla, por ejemplo, y dueño también de SpaceX, que es una empresa que de alguna manera está buscando ahorita poner ya al humano ahí en Marte, y Tesla que de alguna manera tiene automóviles ya totalmente ecológicos, y bienvenidos de base en energía, ¿no? Musk, a dos días de haber arrancado con un doctorado, sintió el llamado, ¿eh? Él viene del lado de la ciencia dura, pues. Él sintió el llamado de alguna manera al tema de negocios y se salió de un doctorado donde está, porque no es cualquier cosa. Entonces, hay que también estar después un poquito a vivir esta experiencia ahí en lo lateral. Nacho, nos quieras comentar algo. Sí, bueno, nada más para redondear, me parecen muy interesantes las propuestas, tanto de Eric como de Daniel, y la tuya incluyendo. Me gusta a veces hablar en metáforas. Estaba otro día comentando con un amigo acerca de una película que se llama Crear decisiones extremas, una película muy reciente, donde la trama es acerca de un padre de familia que tiene dos hijos, de repente uno de ellos, el mayorcito, resultó con una enfermedad, una distrofia muscular medio extraña, para la cual no había cura. Y luego, pues, él se preocupó, empezó a investigar. Ahora, resulta que el niño menor tenía exactamente el mismo problema, era un problema de carácter genético, y no había cura para eso. No había ningún solo medicamento, incluso que pudiera frenar el desarrollo de esa enfermedad. Y el señor, pues, obviamente sintió la necesidad, la responsabilidad, y sobre todo el temor de perder a sus hijos, y se dedicó a investigar. Era un ejecutivo en una empresa, un ejecutivo de alto nivel, y empezó a buscar si había alguna investigación que estuviera encaminada a encontrar la cura para ese mal. Y después de un buen rato, desde el estar investigando, encontró que un científico, en algún centro de investigación, había hecho un trabajo, y había escrito un paper, y tenía mucho, mucho, mucho avance ya en ese descubrimiento. Y fue, y lo buscó, lo encontró, sacaron el paper de un cajón, donde él lo tenía ya abandonado, ya archivado, y resulta que esa fue la punta de la hebra donde se empezó a generar la solución. ¿Qué fue lo que hizo la persona de negocios? Dijo, mira, yo necesito esto, me urge, tenemos que desarrollarlo. Y el científico dijo, no tienes la menor idea de que te quieras meter, para esto se necesitan millones y millones de dólares. Él dijo, si tenemos el problema, en un mes te reúno el primer millón. El asunto aquí es que empecemos a terminar este trabajo que tú ya iniciaste, y que me voy a dar la solución para un problema biotécnico. Empezó así la historia, no nos va a salir un tema muy largo, la cuestión es que se reunieron con farmacéuticas, con laboratorios, se creó todo un equipo de investigación en base a esto que ya había iniciado, no estaba el producto terminado, desarrollaron el producto, ganaron miles de millones de dólares, tan científico como la persona de negocios, resolvió su problema, pudo curar a sus hijos, y es un caso de éxito. Esta película está basada en una historia real. Otra metáfora, muy rápida, la gente crea artefactos, crea cosas para resolver la vida de las personas. Una aspiradora, por ejemplo, una aspiradora, bueno, pues aparentemente sirve para aspirar, ¿por qué tal si la haces que funcione solita? Le empieza a agregar tecnología, pero realmente la pregunta aquí es, ¿existe una necesidad de una aspiradora más potente, de una aspiradora que trabaja sola? O sea, a lo mejor sí, pero lo más importante es que debemos de preguntar a la gente, debemos de ver si el mercado lo quiere, si lo desea. Y en ese proceso de investigación, pues surge la necesidad, las personas dicen, yo necesito una aspiradora, que sea muy potente, que realmente tenga el trabajo y lo haga bien, que sea confiable. Esa es la parte, digamos, emocional. Yo necesito confiabilidad, necesito seguridad, pero la parte racional dice, oye, lo que pasa es que hace demasiado ruido, ya no la quiero. Entonces, ahí empieza el trabajo, precisamente, de validación, el trabajo de buscar mercados, de buscar la aceptación de la gente. Lo que trato de decir con todo esto es que el emprendimiento no debe de partir de lo que a mí me gusta, de lo que a mí como gente de negocios o como científico quiero. El emprendimiento parte de que exista una verdadera necesidad en el mercado. A veces esas necesidades están ocultas, no están a simple vista. Y eso es precisamente lo interesante del emprendimiento, que lo que vemos son problemas, y los problemas apenas es la punta del aire, son los síntomas. La habilidad que debemos desarrollar como emprendedores, es descubrir qué es lo que hay debajo de esos síntomas, que generalmente es una necesidad intrínseca, y qué es lo que le da el éxito rotundo a los negocios. Estos negocios que acaban de mencionar, pues surgieron así, hubo gente que tuvo la visión y que supo descubrir la verdadera necesidad de la gente, y bueno, todo el mundo nos dice, ¿por qué cintas esos negocios? Pues son negocios ganadores, son empresas exitosas. Pues sí, pero empezaron en una cochea, empezaron en la recámara de una persona, en el caso de Amazon. Pero tenían una visión muy clara de lo que la gente quería, de lo que la gente necesitaba. Y aquí la conclusión sería, las necesidades no son materiales. Todo está cubierto desde el punto de vista material. Bueno, si yo me pongo a hacer ahorita el nuevo gadget, seguramente no lo voy a poder vender. ¿Por qué? Porque si no agrego este factor, que es satisfacer la necesidad emocional, el entender por qué la gente lo tendría que comprar, seguramente no te voy a llegar a la mitad. listo, fíjense que tenemos nosotros una serie de preguntas planteadas, para de alguna manera provocar, pero creo que es momento, o sea, si lo ven bien, de ponerle un poquito de riesgo, vamos a ponerle emoción. ¿Hay preguntas de alguna manera vivas acá, que nos gustaría aprovechar y poderles? Tenemos una porción de parte de la pregunta, y pasamos a la pregunta. Yo insisto en ver la realidad México. Cuando un estudiante está solicitando 400 pesos para beca para el camión, y que también necesite pensar en tratar de fundar una empresa, de tener esa, aunque tenga ganas, va a preferir utilizar esos 400 pesos de beca para sus camiones, por ejemplo, los practicantes de servicios sociales. Y entonces, la realidad país, aparte, te lo marca el mismo gobierno. Tenemos un plan nacional de desarrollo, que se termina en el 2018, donde te marca ciertas líneas estratégicas, y sí, actualmente tenemos como reto México, el estar metidos en el entorno económico, en el emprendimiento, y existen esos programas, pero es parte del granito de arena que en este momento, por ejemplo, lo estamos haciendo. Pero no hay que olvidar esa realidad país, con una extrema pobreza que tenemos en diferentes estados, en el mismo Guanajuato. Entonces, hay que reconocer esa parte y no dejar, tener ejemplos un poquito más de aquí, de México, ya nos dieron el caso que presentaron al principio, pero convendría incluso escuchar unos ejemplos de éxito, dejando a un lado un poquito, por ejemplo, los de Steve Jobs, que son recomendables, pero hay que ver esa visión realidad país. Y nada más para terminar esta aportación, por ejemplo, Japón, el 78% de la inversión que tienen en ciencia y tecnología, es de la iniciativa privada, y aquí en México, está a menos del 40% lo que es la iniciativa privada, y cuando te pones a escargar y analizar, el mismo gobierno lo está dando, te da prácticamente, por ejemplo, los fondos del INADEM, 90%, 70% para que inviertas en ciencia y tecnología, ellos lo someten como si hubieran invertido, claro, son cantidades complementarias, pero todavía estamos en un México paternalista, y es en el que tenemos que estar impulsando, y creo que por eso estamos aquí. A mí me parece excelentemente el comentario de casos de México, siempre nos vamos a Steve Jobs, y es verdad, el ganador del concurso Mass Challenge, Mass Challenge es una de las celebridades más importantes del mundo, tiene literal millones de dólares para invertir en empresas, en Boston, el ganador a nivel mundial, son mexicanos, son tres chavos, no mayor que le tenía 23 años, son los de la puncera para invidencia, Mayustra, con infrarrojo, mide la distancia y vibra, vibra entre más cerca está, vibra más fuerte entre más cerca está, ganaron ahí, les invirtió a unos inversionistas de Nueva York, y comenzaron en una clase donde yo era el profesor, así, tenían una idea, una parte de unos proyectos, los fuimos llevando día a día, se llamaban Aprendedores Tecnológicos, en Guadalajara hace dos años, una chava era creadora de empresas, de la creación y desarrollo de empresas, a un mecatrónico, un ingeniero de sistemas computacionales, iban juiciosísimos a las clases, todas las clases, y preguntaban, les dijeron su oficina, las demás comenzaron a trabajar, un día, un día, nunca se me olvidara esto, estaba un domingo, comiendo alitas, y tomando una cerveza con un inversionista en Nueva York, en Guadalajara, y le platicé del proyecto, y me dice, tráelos ya, 10 de la noche, 11 de la noche, les dije, ¿se vienen? Se vienen, a las dos semanas estaban firmando el convertible, no, se incorporaron en Delaware, y reciben una inversión, de inversiones en Nueva York, eso fue uno de los casos, hoy, hoy, ganaron retos a popa, después pasaron a más challenge, y hoy son el ganador número uno de las celebradoras más importantes de Estados Unidos, y son mexicanos, otro, se llama Rubén, es una chava de Ciudad de México, que era, evaluaba empresas, cuadros, ARP, nada, tiene 22 años, creo, algo así, y un amigo de ella se muere de VIH, suicida, entonces ya dice, quiere hacer una NLG, y a nivel del gobierno, se vuelve muy complicado, y todo eso, y hace su estrato, y lo que hace es que, vende condones a domicilio, o sea, los condones que se encuentran en el Oxxo, están a domicilio, pero por cada condón que vende, da uno a una sociedad con problemas, de transmisión sexual, entonces, tiene 5 empleados, 5 mil suscripciones, en más de 7 países del mundo, pero todos los condones que vende, ese condón lo da a una sociedad de acá, por último, tenemos una que está en Fullbox, también alumna de nosotros, que ganó CEN Expansión, como la emprendedora del año, el año pasado, de CEN Expansión, también, son renta de muebles, por una plataforma, y otro que me acuerdo ahorita, Jordi Muñoz, en un artículo que sale, de Mini, de Mini, que los que no hacen nada nunca, que es a Multimillonario, hace una empresa de drones, y los vende en todo el mundo, y no hacía nada, le llamó la atención hacer drones, no estudio, no me acuerdo si estudio, yo no me acuerdo que estudio, creo que estudio en el TEC, pero no quería hacer nada, y demás, y después, le encantan los drones, y comienes a desarrollar los drones, y vean en YouTube los videos, estos casos que les he mencionado, están en YouTube, sino que hemos tenido un contacto, con ellos desde el inicio, entonces está muy padre, porque hoy son casos de éxito, y es millonario, o sea, la empresa de Jordi, es multimillonario, es verdad, factura a todo el mundo, son drones, entonces, son algunos casos de México, que es lo que pasa, si no nos invitamos a Steve Jobs, es una raja, o sea, me encantaría que todos pudieran conocer, a Jordi, a Dalila, a Salseda, a Fullbox, a May Alba, de Ruberi, a Paola, a Fabiola, de Eustrap, a todos esos emprendedores, esperemos que a casi 5 años, podamos estar diciendo, en vez de Steve Jobs, Fabiola, Jordi, y demás, solo para mencionar, son unos casos de México. Buenísima reflexión, la parte de la necesidad, como madre de inventiva, ¿no? Bueno, metamos de peligro, hay una pregunta acá atrás, te escuchamos. Muy interesante, porque, yo lo primero que veo del panel, es que, hay dos culturas, y unos tratan de decirle al otro, ser emprendedor, hecha de ganas, y otros, no, pues yo voy en otra cosa. Pero del mismo panel, sale también la clave, ¿sí? Con la metáfora que hizo, el maestro, ¿sí? Que hace falta algo, no tenemos que hacer cambiar al otro, o sea, queremos cambiar al investigador, como emprendedor y empresario, pues no, en ninguna parte del mundo se hace, ¿sí? Entonces, en el mismo panel, está, está, está reflejado, lo que nos pasa, como tercer mundo. Todavía estamos pensando, si hay relaciones, pero hacen unas preguntas, que si vamos a Estados Unidos, ¿a quién se la hacen? Porque ahí es, culturalmente, aceptar lo que así es, y ha sido, y siempre va a ser, ¿sí? Y en cambio, aquí todavía reflexionamos, y hacemos, y los días, y la ciencia, y el dinero, y toda esa cosa, y salta el asunto. La clave, la clave la da el maestro, ¿sí? Hace falta, ¿sí? El inversionista, ¿sí? Israel, ¿sí? Y tiene, tiene un desarrollo similar a México, ¿sí? Comenzó a desarrollar su tecnología, y ahora es de los países, que más, empresas emprendedoras tienen, y realizó las mismas políticas, y los mismos intentos, hubo un con la FID, financió a sus centros de investigación, y cayó, en la misma clave que lleva el presidente, ¿sí? Falta el inversionista, falta el, el hombre de negocios, que aglutinen esos dos mundos, el que sabe la herramienta, el que sabe hacer planes de negocios, el que sabe, pero es el que da el dinero, ¿sí? Aquí en México, tenemos como datos, que solamente, como a nivel país, tenemos 10 inversiones, 10 empresas de inversión, de inversionistas de riesgo, ¿sí? A nivel país, 10 empresas, 10 empresas a nivel país, y que según un artículo, de esas 10, solamente 3 son 10, ¿sí? Entonces, yo creo que la clave está, en que debemos de trabajar en nuestra cultura, ¿sí? De comenzar a trabajar en la cultura de este negocio, no tratar de cambiar al otro, ¿sí? Traer al inversionista privado, que yo estoy muy seguro, que va a convencer al tecnológico, que va a convencer al investigador, para que le entre al proyecto, ¿cómo va a convencer al investigador? Pues le va a dar dinero, como la metáfora. Entonces, nuestra clave, nuestra clave es, es reconocer que esto es un problema cultural, y que si lo tratamos de, de, de forzar, vamos a creer algo artificial, ¿sí? Es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Algo, algo que no funciona, algo que no nos, no terminamos de entenderlo. Entonces, yo siento que debíamos reflexionar, y estudiar el caso de Israel, ¿sí? Y ellos hicieron una política de, meter al inversionista privado, como él, ¿sí? Para que pudieran darse, esos entrenamientos, mi pregunta es, es ese sentido, ¿dónde están los inversionistas? ¿No? Sí. Tenemos en el país, la cultura del inversionista es el, el familiar, el papá, en fin, ¿no? Entonces, no tenemos el inversionista profesional. Es una excelente, una excelente pregunta, y sin duda, de verdad, las datos contundentes que para, para, para todos son, son conocidos. Nada más para platicarte, en el programa, por ejemplo, la aceleración que tenemos en el TECA Monterrey, de hecho, como, como termina y como concluye, y la gran, la gran, la gran, este, pues no sé, como examen, pues al final, es un denominado Demo Day, ¿no? Este Demo Day es un evento, donde se va a estar sentando, un, un foro, de inversionistas, gente seria, de los que les mostraba, José Enrique, de verdad, les va a dar detalle, gente que de alguna manera, mira, no te va, no va a ver con, con ojos de ternura, este, tu lanzamiento, ¿no? Gente que vaya directamente a contrastar, ¿cómo estás en temas de mercado? ¿Cómo estás en temas financieros? ¿Qué estás aportando de nuevo al mundo? ¿Qué estás resolviéndole a la gente? ¿Qué dolores puras? Para saber si le pones dinero o no, y se resuelve en una mesa de trabajo, es, por ejemplo, nosotros, están invitados, además se quiere ir a observar, el 26 de junio, tenemos en el parque tecnológico, ya hecha, ya la ronda, ya están confirmados los inversionistas, son inversionistas internacionales, además los que vienen, a ponerle dinero a emprendedores, que nos vamos a encontrar aquí mismo, en León, en la calle, en la Plaza Mayor, esa gente como nosotros, que de alguna manera, se metió un programa de aceleración, de hecho, parte del trabajo que aquí nos acompaña, ya el doctor, desde La Rosa, la negociación que de alguna manera, se estableció junto con él, y el doctor Isabel Catero, este, fue en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo nos acercamos? Viene después de esta charla, ya les daban al inicio un poco, ¿cuál es el roadmap? Viene esta charla, después ya viene como tal, un bootcamp, ¿no? que de alguna manera, bueno, coordina acá Daniel, este, y posteriormente viene ya, para los equipos que de alguna manera, destaquen y tengan como mucho empuje, la oportunidad, de ser apoyados institucionalmente, para que se puedan incorporar, a un programa de aceleración, y poder llegar hasta donde quieran, ahorita lo que les decía José Enrique, de Mass Challenge, es la aceleradora del MIT, y yo creo que aquí todos ubicamos, en el tema de investigación, ¿quién es el MIT? es uno de los principales institutos tecnológicos del mundo, entonces, es la aceleradora que tiene el MIT, van de la mano, el Tech de Monterrey tiene su aceleradora, que también tiene un nivel de competitividad probado, no nos quieras decir algo José. Gracias Daniel, hay muchos inversionistas, hay mucha laca, o sea, tenemos que tener la oportunidad, de ahora me viene con 14, y decir, necesitamos, colocar, tickets, de 100 mil, 200 mil, 500 mil, un millón de dólares, y no tenemos proyectos con valor, eso lo he escuchado, en los últimos dos años, 25 veces, han venido fondos, clubes, a buscarme, José, necesito colocar tickets, porque si nadie me apoya, no tengo los tickets suficientes, que yo prometí hace dos años, cumplir para dentro de los siguientes dos años, pues el que cumple, es el inversionista, o sea, nadie me apoya con un monto, los inversionistas que apoyan con capital privado, con otro monto, pero, hay dinero, o sea, hay una convocatoria de la idea, que es para fondos de inversión, entonces, más bien, hay escasez de proyectos, o sea, eso es una realidad, lo que te dije ahorita, que les comentaba el caso de estos chavos, que nos llevan a una salita,